Aprendamos a decir en inglés la expresión ¿Ya terminaste? Esta oración puede ser traducida de muchas maneras. Por ahora vamos a usar una de ellas. Y vamos a expresarla a la manera del inglés. ¿Estás tú hecho todavía? Estás. Are. Are. Tú. You. You. Are you. Hecho. Viene del verbo hacer. Do. Hecho. Done. Done. Are you done. Todavía. Yet. Yet. Are you done yet. Are you done yet. Todavía no. No. Es expresado por. No todavía. No. Not. Not. Todavía. Yet. Yet. Not yet. Not yet. Ya regresó. Se puede expresar por. turターse. ¿Está. ¿Está él de vuelta todavía? No. Está. Es. Es. Él. 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 vuelta o atrás. Back, back. Is he back? Todavía. Yet, yet. Is he back yet? Is he back yet? Yet. Ya llegamos. Es expresado por estamos nosotros allí todavía. Estamos. Are. Nosotros. We. We. Are we. Allí. There. There. Are we there. Todavía. Yet. Yet. Are we there yet? Are we there yet?